Bueno, vamos a charlar con un protagonista, vamos a charlar con Gabriel Rizopatrón, con uno de los defensores que propone el equipo de Ezequiel Medram. Hablo de Atlético de Rafaela. Nos saludamos, está del otro lado, gracias por atendernos Gabriel. Dani Novoa y el Turco Llaman de Deportes en FM, ¿cómo estás? Hola, 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 Turco. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acá en casa, tomando unos mates. Hora del mate, ¿no? De ver fútbol, porque hay Copa Argentina hoy. ¿Sos de mirar? Sí, sí, pero justo estaba viendo un programa ahí en Canal 10, así que... Pero sí, todos los días a la tarde siempre mates. Bueno, muy bien. Nosotros estábamos imaginando un poco el partido, por supuesto, de lo que puede hacer Quilmes, pero también conociendo a Rafaela. Hay una particularidad, ¿no? Son dos equipos que tienen el mismo entrenador desde el comienzo del campeonato, cosa que no es habitual en esta categoría. Y lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo fueron sosteniendo a Ezequiel Medram en esto de ser un equipo que por ahí tenía un objetivo de estar un poco más arriba que en algún momento flaqueó y que ahora se vuelve a acomodar? Sí, sí, bueno. La primera lo era, habíamos empezado con todo y, bueno, después, a medida que fuimos pasando algunos partidos, bajaba un poco el nivel y, bueno, ahora de vuelta pudimos levantar y, bueno, estábamos ahí en la quinta posición, atrás de Quilmes, así que nada. Ahora tenemos el sábado el partido con Quilmes, vamos a tratar de ganar, así podemos seguir escalando. Es un duelo directo, ¿no? ¿Lo toman de esa manera, en este sentido, de buscar descontarle a los que están cerquita? Sí, sí, obvio. Sabemos que Quilmes es un rival directo, que no podemos dejar pasar esta oportunidad. Sabemos que si ganamos lo pasamos y, bueno, nos acercamos un poco a lo que está en la liga, pero, bueno, vamos partido a partido, pero este partido del sábado va a ser clave. ¿Qué sentís que es lo mejor que están haciendo? ¿Por dónde están las mejores cosas que están mostrando como equipo, Gabriel? Y ahora, estos dos partidos que habíamos jugado, con Ferro y nosotros ya con gimnasia, creo que sería un equipo totalmente concentrado, con otra actitud. Tenemos jugadores muy rápidos, en mitad de la cancha hacia adelante, sabíamos que en cualquier momento podíamos lastimar y, bueno, creo que por afuera es el fuerte de nosotros. ¿Y qué sabes de Quilmes? ¿Qué es lo que ya van trabajando? Si bien estamos a mitad de semana, uno como futbolero, más o menos, a los equipos los mira. Ya en las semanas empieza a trabajar pensando en el rival, pero por otro lado, uno lo mira habitualmente cuando mira partidos de la categoría. ¿Qué imagen les devuelve Quilmes? ¿Qué imagen tienen de Quilmes como equipo? Sí, Quilmes es un rival muy duro, sabemos lo que es Quilmes, que tiene un equipo, por algo tan ahí arriba, sobre todo el local, es muy fuerte, tiene una gran hinchada. Así que, nada, estamos preparados en el partido para sacarlo adelante, sabemos que es un jugador muy bueno, Quilmes, Anselmo sobre todo, hay que estar atento ahí, bueno, los dos laterales también pasan, y muy bien y más, estamos preparados en el partido para realizar de la mejor manera. ¿Cómo es Medrán? ¿Cómo es Ezequiel como técnico? Medrán es un entrenador trabajador, joven, con muchas ganas, constantemente, no está dando indicaciones, siempre está diciendo más o menos por dónde te puede atacar el rival, el que más se suelta, o el que más ataca. La verdad que es muy bueno. Te tocó jugar en el partido que Quilmes y Rafaela se enfrentaron allí en Rafaela, ¿crees que va a ser parecido en esto de que fue un partido con cierta paridad, donde Quilmes había tenido alguna que otra situación, y justo en ese momento apareció el gol de Atlético? ¿Crees que se va a dar más o menos de la misma manera? Sí, sí, creo que va a ser un partido trabado, duro, porque nosotros tenemos un lindo equipo y sabemos lo que estamos jugando, no va a ser fácil para ninguno de los dos equipos, pero bueno, nosotros vamos a ir a ganar, por ahí el visitante nos sentimos más cómodos, así que estamos preparados para ir a Quilmes y traernos otros puntos. ¿Por qué me decís esto de que se sienten más cómodos de visitante, Gabriel? Sí, por ahí está más liberado, nos sentimos mejor de visitante. El otro día con un suelo, la verdad que salió muy bien en el partido, porque es como que no tenés tanta presión, viste, visitante. Pero para nosotros nos sentimos un poco más cómodos de visitante. Gabriel, te mandamos un abrazo grande, gracias por este ratito con FM Sur, seguramente nos vamos a ver el próximo día sábado en el Estadio Centenario. Fuerte abrazo y gracias, en serio, ¿eh? Bueno, dale, que esté bien, un abrazo para todos. Gabriel Rizopatrón, el marcador de punta izquierdo del equipo de Ezequiel Medrán.